¡Hola mis miniaturas! ¿Cómo andan? Espero que estén pasando genialísimo Bueno, esperen que me van a sacar Bueno, estamos jugando a que yo soy de la tía ¡No! ¿Cómo? Hoy vamos a hacer el mal de la cabeza challenge Que decían acabo de ver el video Y decía, únete al mal de la cabeza challenge Y yo me voy a unir con mi canal Así que... ¡Vamos a bailar! Ahí tienen las cositas Bueno, ya puse antes de hacer el video Bueno... ¡Qué lindo! ¡Hola! 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 ¡ Y no me importa lo que diga la gente de mí Y es que estoy mal de la cabeza Y no lo puedo controlar Ya que ir y nada le interesa Ya chicas, deja de mostrar Que soy la copia y soy la original Solo vuelve al cama y puro bla 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 Estás mal de la cabeza Espérame un ratito Vamos a poner esta Que va a ser la papá Acá, mi, mi, mi Mi hermana va a ver esta Que no es más difícil Y chau Ay Dios, ay Dios Dijeron que yo no lo iba a lograr Cosas bajas y baratos quieren brillar Ay Dios, ay Dios Pensaba que no se puede poner Porque todas son difíciles Ay Dios, ay Dios Bueno ¿Cómo estáis? No, no, no ¿Qué no se va a decir? Ok, sí, que es mi hermana Parecerte a un ángel Ay Dios, ay Dios Dijeron que yo no lo iba a lograr Cosas bajas y baratos quieren brillar Te lo voy a poner en grande porque Aquí estoy yo La loca que no sabe bien controlarte La drama queen de YouTube como hasta alcance Ahí está, ahora sí ¿Qué queríaois? Qué quería yo Que le hice yo Ay Dios, ay Dios Ay Dios, ay Dios Dijeron que yo no lo iba a lograr Cosas bajas y baratos quieren brillar Ay Dios, ay Dios Y aquí estoy yo, la loca que no sabe bien controlarse La drama queen de youtube como hasta el cance Aquí estoy yo, y esta palabra que me tiña el cabello Y que cante así soy yo, que soy creída Y que no sé alimentarme y que ni me soporto yo Y no me importa lo que diga la gente de mí Y es que estoy mal de la cabeza Esa, y no lo puedo controlar, ya que ni nada le interesa Esa, la chica deja de mostrar, sé que soy la copia y soy la original Solo vuelve a trama y puro bla 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 Estás muy mal de la cabeza, nada, ya solo das pesa Deja de aparentar, sé que me copiarás Ay Dios, ay Dios Siempre quisiste parecerte a un hombre Victoria, sé que nunca quisiste cantarte Ay Dios, gracias a Dios Y esta palabra que me tiña el cabello y que cante así Yo soy yo, que soy yo, que soy yo, que soy yo, que soy yo No pienso en la original, solo vende trama y puro bla, bla, bla. Estás muy mal de la cabeza, nena, que solo das pesa. No te resististe como pudiste, dos chicas popa el reggaeton tú te bendiste. A este chateo no le falta vida, no le hace falta voy, yo sola puedo con la vida. Ay, ay, yo voy llegando primero, me tiro aquí pero yo a nadie le debo. Ay, 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 solo yo me debo.